La existencia de Dios, luego vimos la cognoscibilidad de Dios. Y ocho días atrás hablábamos sobre el carácter de Dios y de que la única manera de poder entender precisamente ese aspecto del carácter de Dios era haciendo un estudio maravilloso acerca de sus atributos. Y es por eso que hoy tenemos nuestra segunda clase. La semana pasada veíamos el primer atributo incomunicable, pero hoy vamos a seguir con varios. Pero hagamos primero que todo un repaso. ¿Qué es un atributo? Es cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente, escúchenme bien, algo que es parte esencial de su naturaleza. Entonces al día de hoy vamos a ver dos cualidades o características del carácter de Dios, que son la inmutabilidad y la eternidad. Pero dentro de la inmutabilidad vamos a ver otro atributo de Dios, hace parte de la inmutabilidad, pero que también lo vamos a tratar de manera independiente, que es la impasibilidad de Dios. Yo sé que algunos términos de estos son para ustedes nuevos, entonces con mucha paciencia, pero voy a ser reiterativo en podérselos mencionar, en podérselos mencionar. Algunos teólogos cuando hablamos de término atributo prefieren hablar de perfecciones o virtudes divinas, esto hace parte del repaso. Pero en este seminario como tal, en este curso en particular de teología, lo vamos a llamar atributos de Dios, y en el seminario de Juan. En el caso de Dios, sus atributos, cualidades y características propias no son reveladas por medio de su palabra. Y cualquier otra manera que pretendamos tener para entender o dar la lectura a sus atributos sería errada. Nuestra razón entonces debe estar sometida a las escrituras. Y a la vez, como se usa en teología varios nombres para atributos, que se llama también perfecciones o virtudes divinas, también para la división de esos atributos o de esas perfecciones o de esas virtudes, también a su vez tienen muchos nombres. Pero la división que vamos a usar en esta clase, vuelvo y repito, son atributos incomunicables de Dios y atributos comunicables. Hablábamos de que son los atributos que Dios no comunica o que sí comunica. Pero nos dábamos cuenta la semana pasada que los atributos comunicables no los entendemos del todo, entonces no los comunica completamente. Y aún los incomunicables no quiere decir que no los entendamos de manera absoluta. No entendemos algo con respecto a los atributos incomunicables. Entonces lo que vamos a hablar es que vamos a llamar atributos comunicables a los que Dios comunica más. Y atributos incomunicables, los que Dios comunica menos. Y hemos comenzado desde lo más complejo, atributos incomunicables. Esa fue la forma en que comenzamos. Y el día de hoy vamos a ir con el segundo atributo incomunicable del Señor, que es la inmutabilidad de Dios. Es decir, que no cambia. Leamos la definición. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo Dios en efecto actúa en forma diferente en respuestas a situaciones diferentes. Acuérdense la salvedad que les di la semana pasada en cuanto a las definiciones de cada atributo. En cuanto a los atributos incomunicables, vamos a hablar de lo que se define como tal el atributo. Pero también vamos a hacer una salvedad para no darle una lectura incorrecta a ese atributo. En el caso de inmutabilidad, su definición es la parte en blanco. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósito y promesa, punto, se acabó. Pero vamos a hacer una salvedad para no darle una lectura incorrecta a este atributo. Listo, el Señor no cambia. Es inalterable. Es perfecto. Sin embargo, Dios en efecto actúa en formas diferentes a respuestas y situaciones diferentes. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, cuando hablamos de que Él es inmutable, hablamos de que es inmutable en varios aspectos. Inmutable en su ser. En el Salmo 102 encontramos un contraste entre las cosas que podemos pensar que son permanentes, tales como la tierra, como el cielo. Pero ver por otro lado a Dios que sí es verdaderamente incambiable. Dice Salmo 102 del 25 al 27. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Miren cómo habla que en un futuro los cielos y la tierra perecerán, pero que el Señor se habla, no en futuro, sino se habla en un presente continuo, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastan como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Dios hace que el universo cambie, mis hermanos. Esto lo veíamos también en las predicaciones que di de escatología, acerca de que vendrán nuevos cielos y nueva tierra y de lo anterior no vendrá más a memoria ni al pensamiento. Dios entonces hace que el universo cambie, pero en contraste con el universo, Él es el mismo siempre. Él es el mismo siempre, mis hermanos. Él también es inmutable en sus perfecciones, refiriéndose a sus propias cualidades de paciencia, manemnividad, misericordia. Cuando hablamos de que Él es incambiable, que es inmutable en sus perfecciones, estamos usando el término atributo. Perfecciones significa atributo, es decir, que Él no cambia en sus atributos. Sus atributos no están en creciendo, no. Los atributos de Él están perfectamente presentes en Él, ni más ni menos, perfectos. En Santiago también le recuerda a sus lectores que toda buena dádiva y que todo don perfecto, en última instancia, proviene de Dios y nunca cambia. Santiago 1.17 Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acuérdense cómo dice el texto completo. Ahí comienza en signos de, estos signos de puntuación, lo que refiere es que viene una idea anterior. Entonces, el texto como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo escritor bíblico nos habla de que el Señor no cambia. Y me gustaría leerles esto que dice Herman Bavik, que me parece maravilloso, un teólogo, que da en el clavo al hablar de esta verdad, del atributo de inmutabilidad de Dios. Dice, la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la fe. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Esto es profundo y esto es interesante. La criatura siempre está llegando a ser, mientras que el creador ya es, es perfecto. Toda criatura está continuamente llegando a ser. Es cambiable y constantemente se esfuerza. Busca descanso y satisfacción. Y haya descanso en Dios y lo haya solo en Dios. Porque solo en Él es ser puro y no está en proceso. Y esto es interesantísimo. Solo Dios es un ser puro. Es un ser perfecto. Dios no está en un proceso de ser. De ahí que la Biblia se refiera a nuestro Dios muy a menudo como la roca. Como la roca. El Señor no camina. Ahora, también el Señor es inmutable en sus propósitos. Inmutable en sus propósitos. La definición que dimos también afirma la invariabilidad o inmutabilidad respecto a sus propósitos. El Salmo 33.11 dice de la siguiente manera. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esto es interesante. Yo creo que esto lo sabían ustedes. Una vez que Dios determina hacer algo, su propósito es inmutable y se realizará. Textos como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, en esto hablando de promesas que más adelante voy a hablar. Pero cuando hablábamos nosotros, por ejemplo. Ah, pero acá no lo hemos visto todavía. Más adelante vamos a ver algo que se llama el decreto de Dios. Como el Señor ha decretado todas las cosas. El Señor todo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Y Él no vive cambiando esos propósitos. Sino que Él es firme en el propósito que ha determinado. Él es firme en los propósitos que ha determinado. Cuando hablamos de que es inmutable en sus propósitos, Dios afirma por medio de Isaías que no hay ninguno como Él en este aspecto de invariabilidad en sus propósitos. Isaías 46 del 9 al 11 dice, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hable y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No hay tal cosa como que el Señor haya propuesto hacer algo y sea incapaz de llevarlo a su cumplimiento. Por eso dice el texto al final, yo hable y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Esto es maravilloso y eso es una verdad en la escritura. Todo lo que el Señor ha propuesto hacer se cumplirá. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra que no pasará. También como se los mencionaba anteriormente, Él es inmutable en sus promesas. Una vez que Él ha prometido algo, no es infiel a esa promesa. Número 23.19 Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Él nunca rompe sus promesas. 1 Samuel 15.29 dice Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, siempre se habla de este atributo divino en torno a sus promesas y a sus propósitos. Y viene una inquietud. Una inquietud que ya puede estar saltando en algunos de ustedes. Al escuchar, por ejemplo, textos como que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo entonces es que Dios cambia de parecer? Que de aquellos pasajes de la Biblia donde Dios dice que juzgará a su pueblo y después debido a una oración que hicieron o que se arrepintió el pueblo o a ambas cosas, Dios cedió y no les aplicó el castigo. Eso quiere decir que el Señor había propuesto castigarlos, pero luego el hombre hizo algo y ya no los castiga. Entonces, cambió. Entonces, el Señor está aprendiendo, está en ese proceso. ¿Podemos decir eso? Bueno, mis hermanos, hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo les he dicho a ustedes que en teología no hay respuesta sencilla. No tienen que tener como el tiempito como para poder explicar. Vuelvo y pregunto. ¿Cambia Dios de parecer algunas veces? ¿Cambia Dios algunas veces de parecer? Y voy a tocar textos que les van a hacer a ustedes pensar en este aspecto. Éxodo 32 del 9 al 14 nos habla de la victoriosa intervención de Moisés en oración para evitar la destrucción del pueblo de Israel. Literalmente ustedes leen ese texto y el Señor se va a levantar y quiere acabar con todo el pueblo. Y entra a interceder Moisés y no sucede. El Señor cambia de opinión. Entonces, el Señor cambió. ¿Y qué pasa con la inmutabilidad? Isaías 38 del 1 al 6 nos habla de cómo el profeta Isaías viene donde el rey Ezequías y le dice arregla tu casa porque vas a morir. Y ya, se va. Isaías vino, dio la profecía y salió. Cuando iba por el patio, mientras oraba Ezequías clamándole al Señor que tuviera misericordia de él, Dios le vuelve a hablar a Isaías y le dice, devuelve, le he conseguido 15 años más de vida. Entonces, la oración de Ezequías hizo que de alguna manera cambiara lo que había determinado el Señor. ¿Eso no afecta su atributo de inmutabilidad? Esto es importante, hacerse estas preguntas. Muchas personas, supuestos teólogos liberales, hablan de que la Biblia se contradice en estos aspectos. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Jonás, tenemos otro ejemplo. Que Jonás se levante y diga en Jonás 3, el verso 4 al 10, donde dice que él camina por toda la Biblia. Y dice, de aquí a 40 días el Señor vendrá y traerá un juicio tremendo y los acabará. Y finalmente, ¿qué pasa con Nínive? Que toda la gente se arrepiente, se vuelve a Dios y el Señor tiene misericordia. Entonces, él cambió su propósito y ese cambio afecta directamente su inmutabilidad. Génesis 6, 6. Una expresión muy fuerte donde el Señor dice, me arrepiento de haber creado al hombre. El Señor entonces está como diciendo, en esto tuve que cambiar mi decisión. Y primera de Samuel 15, del 10 al 11, donde se da una expresión de Dios dada al profeta, donde le dice a Samuel que se arrepiente de haber nombrado a Saúl como rey. Entonces, son textos que nos permiten hacernos esta pregunta. ¿No son estos casos en donde los propósitos de Dios en efecto cambiaron? ¿No será esto? Y aquí tenemos que hacer nosotros una pregunta. Porque dice que, de alguna manera, como que lo que movió al cambio de parecer de Dios fue sus sentimientos. Y yo les pregunto, ¿será que Dios tiene afectos? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? ¿Qué enseñan las Sagradas Escrituras sobre los afectos de Dios, sobre los sentimientos, las emociones de Dios? ¿Cambian en algo sus decisiones? ¿Incluye la pena y el dolor que se nombran a veces en las Escrituras con respecto a Dios? ¿Son reales? Estas preguntas han generado una cantidad significativa de discusiones. Después de todo, la Biblia usa un vocabulario de afectos con respecto a Dios. Por ejemplo, habla del amor de Dios, odio, alegría, dolor, ira, compasión. Sin embargo, las respuestas simples, simplistas, a este tópico con respecto a esto, pueden llegar a ser engañosas. Si hacemos una declaración sin reservas, de que a la pregunta Dios tiene afecto, Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos, y decimos sí, entonces podemos dar la impresión de que la gente tiene poder para molestar a Dios. Para hacerlo o más feliz de lo que era, o menos feliz. O incluso para provocarle a hacer algo de lo que después se arrepienta. Miren la lectura que le damos nosotros a veces a los escritos bíblicos. Tal Dios no sería la roca inmutable que la Escritura da a conocer, sino sería un ser tan inestable como el agua. Alguien de quien uno no pudiese depender completa y absolutamente. Ahora, si por otro lado, en lugar de decir si tiene afectos, si tiene emociones, si tiene sentimientos, lo que decimos es categóricamente que no. Sin más calificación, sin más explicación. Entonces podríamos dar la impresión de que Dios es frío, es remoto, es lejano, es indiferente. Y nada como el Dios de la Biblia, incluso si nuestra intención es sostener la doctrina de la inmutabilidad, y podemos, por eso decimos que en absoluto tiene alguna emoción. Entonces podríamos socavar su amor y personalidad. Entonces, acá es donde introducimos otro de los atributos de Dios, que es la impasibilidad de Dios. Yo sé que para muchos de ustedes hasta ahora escuchan ese término. Y se los voy a explicar, y no solo les voy a explicar qué es la impasibilidad de Dios, sino que también quiero involucrar la pregunta. ¿Es bíblica la impasibilidad? ¿Por qué la impasibilidad es más bíblica entonces de lo que creemos? Porque lo que postula la impasibilidad, mis hermanos, es que el Señor no tiene emociones. La impasibilidad no es un atributo distinto de Dios, sino la misma inmutabilidad del Creador con respecto a su afecto. Es decir, Él no cambia en su forma de sentir las cosas. Por lo tanto, la impasibilidad es un aspecto de la distinción bíblica entre el Creador eterno y su creación, que guarda su trascendencia divina. La creación de Dios cambia y perece. Pero la Escritura dice en el Salmo 102, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. La voluntad de Dios también es inmutable, mis hermanos, como lo dice Números 23, ya lo leímos recién. Porque sus planes nunca fallan, dice el Salmo 33 del 10 al 11. Las criaturas de Dios cambian, así como sus relaciones con sus criaturas, pero no hay cambio en Dios mismo. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿al fin el Señor ama o no ama? Es decir, ¿Él tiene la capacidad de amar sin tener sentimientos y emociones humanas como las tenemos nosotros? ¿Puede amar un Dios impasible? Porque un amor impasible no es una contradicción en Dios, sería otra pregunta. Bueno, mis hermanos, esto es interesantísimo. Y me gustaría tomar las palabras de un hombre llamado A. A. Hodge, que es hijo precisamente de Charles Hodge, otro gran teólogo. Él comentaba una frase confesional teológica. Refiriéndose a Dios, hay una frase que dice que Dios es sin cuerpo, ni partes, ni pasiones. Y esto es interesantísimo, mis hermanos. Él dice al respecto lo siguiente, recuerden, Dios no tiene cuerpo, no tiene partes, ni tiene pasiones. Él dice al respecto, inteligencia, sentimientos y voluntad. Pues es un espíritu. Pero las descripciones bíblicas del arrepentimiento, el dolor o los celos de Dios son metafóricas. Escúchenme bien, metafóricas. Vuelvo y repito, Dios, a pesar de ser Dios, y ser un ser espiritual, tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Pero lo que no tiene, escúchenme bien, son emociones humanas como nosotros las percibimos. Porque Dios no está agitado por tales pasiones. A nosotros las pasiones, las emociones, los sentimientos, afectan nuestro comportamiento. Mientras que, o sea, nos llevan a hacer o no hacer cosas. El Señor no. Porque si una emoción en el Señor lo lleva a responder de una manera o responder de otra, es decir, que hay un proceso en el cual el Señor está haciendo. Y no, Él ya es. Él ya es. Lo tremendo del asunto es que yo ya les había hablado de esto a ustedes. Aquí alguien estaba diciendo qué significa que son metafóricas. Qué significa que son metafóricas. Términos como arrepentimiento, dolor o celos. Qué significa que sean metafóricas. Yo ya les había hablado de eso. Yo les había hablado a ustedes de un lenguaje antropomorfo y un lenguaje antropopático. Y eso es lo que yo les voy a pedir el favor que hagan. Así como les dije la semana pasada de que Dios no tiene un cuerpo y porque no tiene un cuerpo, no tiene una cabeza, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene espalda. Pues de la misma manera, por no ser una criatura, él no tiene emociones. Y cuando se habla de que Dios se arrepintió o de que Dios sintió dolor o que el Señor en su celo hace esto, aquello, lo otro. Es un lenguaje antropopático, es decir, un lenguaje que usa las emociones como una metáfora para que desde lo que entendemos nosotros, comprendamos cómo se sintió en ese momento Dios. Más no quiere decir que es una emoción como la percibimos nosotros humana y que eso afectó para que Dios tomara ciertas decisiones. Así no funciona en Dios. Así no funciona en Dios. Es crucial que formulemos nuestra doctrina de la impasibilidad para afirmar claramente que Dios es personal y no un ser absolutamente impersonal. También debemos afirmar que la palabra de Dios, que el Señor es totalmente inmutable y soberano. De esta manera, hacemos teología como cortadores de la imagen de Dios, reconociendo la asombrosa analogía entre nuestra personalidad y la suya. Pero al mismo tiempo hacemos otra cosa. Reverenciamos la infinita disparidad entre su gloria y la nuestra. Es decir, nosotros al hacer teología debemos entender una cosa. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por esa razón somos una, nosotros mismos somos una analogía de su personalidad. Y esto es maravilloso. Pero a la vez, escúchenme bien, distamos mucho de ser iguales a Él. Sí, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera le reflejamos en su carácter. Maravilloso. Pero mis hermanos, distamos mucho de ser como Dios. Él es perfecto. Él no cambia. Sus emociones no hacen que Él cambie de parecer. Él es en un solo acto. Él es en un solo acto, mis hermanos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces, hablemos un poco, basado en los mismos ejemplos que les acabo de poner de estos textos bíblicos, hablemos y lleguemos a la conclusión de que el Señor no cambió de parecer. Por ejemplo, en cuanto al texto que hablábamos de Jonás, el propósito de la advertencia de Jonás era, uno, llevar al pueblo del Ibe al arrepentimiento. Una vez que el pueblo se arrepintió, la situación entonces fue diferente y Dios respondió de otra manera a esa situación cambiada. Yo quiero que entendamos una cosa. Si el Señor quería verdaderamente traer un juicio sobre Ninibe, Él no se lo anuncia. Cuando Él se lo anuncia a través del profeta Jonás, Él ya, con el anuncio de Jonás, está provocando en estas personas que se arrepienten. Es una lectura correcta de esto. ¿Por qué el Señor no manda mensajeros que anuncien el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Solo manda a dos ángeles para que salven puntualmente a Lot, a sus dos hijas y a la mujer de Lot. La mujer de Lot ya saben cuál es el final de ella y sale solo Lot y sus dos hijas. Pero en ningún momento en Sodoma y en Gomorra se anunció que vendría un juicio. Cuando el Señor declara su voluntad secreta a través de la palabra del profeta, su voluntad deja de ser secreta y se convierte en una voluntad revelada, al punto de que hace parte de la Escritura esta historia. El Señor, al revelar su voluntad, ¿qué causa en las personas que escuchan el mensaje? Arrepentimiento. Todo Ninibe se arrepintió, dice la Escritura. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí el término se arrepintió está hablando de una figura metafórica, de un lenguaje antropopático, donde sencillamente nos deja ver, desde lo que conocemos nosotros, algo del carácter de Dios. Pero Dios mismo fue el que mandó a Jonás allí. ¿Quién cambió entonces? ¿Cambió Dios? No fue más bien el pueblo el que cambió su corazón y empezó a entender que había pecado gravemente contra el Dios de los cielos y se humilló delante. ¿Por qué venía en principio el juicio? Porque ese pueblo había pecado gravemente contra Dios y contra el pueblo de Israel. O sea, habían pecado gravemente y ellos se arrepienten. Señor, lo lamentamos y se botan al piso y le claman al Señor. No, los que cambiaron fueron el pueblo de Dios. Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. Yo les pregunto. Es aquí donde nosotros tenemos que dar una lectura correcta a los pasajes cuando los leemos. El Señor solo toma la decisión de cambiar su decisión cuando ellos se arrepienten. Eso iría en contra del decreto de Dios. El Señor ha decretado todo lo que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Nada lo toma por sorpresa a Él. Y Él envía precisamente a Jonás a que predique. Envía a un predicador, a un profeta que a regañadientes nunca mostró un plan de salvación. Nunca mostró una oportunidad de reconciliación. Todo el tiempo lo que mostró fue juicio, juicio, juicio. Porque Jonás odiaba a los de Nínive. Y a pesar de eso, ¿qué causa ese anuncio de juicio? Un arrepentimiento por parte del pueblo. Dios no cambió. Los que cambiaron fueron el pueblo con ese anuncio. En el caso de que Dios habla de que se lamenta haber hecho a Saúl Rey, en este caso, las expresiones de desagrado de Dios en aquel momento hacia el pecado de este hombre, es lo que se referencia en el texto. Pero en ningún caso se trastoca el hecho de que había un propósito de parte de Dios al haber elegido a Saúl. A mí me parece esto impresionante, ya que yo quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a este texto. A Samuel le piden un rey. Y Samuel viene muy triste donde Dios y le dice, mira, están pidiendo rey. Y mis hermanos, que ellos hayan pedido rey no estaba mal. De hecho, Dios cuando le da la ley a Moisés, en la ley que Dios le da a Moisés, que eso sucede muchos años antes de Samuel y de Saúl. En esa ley, en el Pentateuco, se describe las reglas y normas que deben llevar a cabo los reyes que va a tener Israel. Es decir, el Señor ya estaba presupuestando que Israel tendría reyes. El primero fue Saúl. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que ellos pidieron un rey conforme a las naciones de la tierra. Esto yo lo explico con lujo de detalles en una predicación que tuve de Mateo, practicando un acuerdo, ¿cómo se llama? Pero hablo muy bien acerca de esto. Y los reyes conforme a las naciones de la tierra son reyes corruptos. Y el Señor les da un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Y quién es? Saúl. Saúl, un hombre que solamente le importaba la reputación, que le importaba lo que pensara la gente de él, y no lo que pensara Dios. Eso es increíble, mis hermanos, cuando le llama la atención Samuel a Saúl. Y le dice, Dios, te ha quitado el reino. Y le dice, Saúl, de alguna manera, órale a tu Dios y dile que no lo haga. Una cosa increíble, órale a tu Dios. O sea, Dios nunca fue el Dios de Saúl. Eso es una cosa increíble, una cosa asombrosa. Y cuando en pasajes como estos se habla nuevamente de que el Señor se arrepintió, sencillamente está mostrando antropopáticamente el enojo y la tristeza que está viviendo por esa respuesta. Ahora, ¿el Señor no lo sabía? ¿Golazo? O sea, ¿me metieron un gol? O sea, ¿me equivoqué al escoger a Saúl? No. De hecho, luego de que escogen a... Después de que Saúl peca y todo esto, y Dios envía a Samuel a ungir a David, dice, me ungirás a un rey conforme a mi corazón. O sea, el paralelismo entre Saúl y David es maravilloso. Ver cómo Dios les da un rey conforme al corazón del pueblo y luego Dios levanta un rey conforme a su corazón. O sea, es un paralelismo maravilloso donde vemos los perversos deseos de los hombres y el perfecto plan de Dios por otro lado. Dios responde de formas diferentes a situaciones diferentes, mis hermanos. Como en muchos de otros lugares en la Biblia, Dios responde entonces en una forma diferente a la situación. Pero con todo, Él permaneció inmutable en su ser y en sus propósitos. De hecho, los que nos estamos enterando de lo que está sucediendo en tiempo real somos nosotros. El Señor ya lo sabe todo. Si Dios no respondiera diferente, mis hermanos, ya vuestra salvedad de que Dios responde diferente a las diferentes situaciones, es una bendición para nuestras vidas. Porque si Dios no respondiera diferente a diferentes situaciones, cuando el pueblo actuara de otra manera, las acciones de la gente entonces carecerían de valor delante de Dios. Y Él no sería el Dios justo y misericordioso que se describe en la Biblia. Sí, Él es inmutable en sus atributos de justicia y de misericordia. Pero es un Dios al cual, cuando Él ve a una persona que pasa de vivir una vida en pecado, por ejemplo, a una vida en arrepentimiento, su propósito de condenación sobre un incrédulo cambiará cuando ese incrédulo se convierta en un creyente. Y esto no significa que Él está cambiando en sí mismo, sino que sencillamente, ¿quién produjo ese cambio en el corazón del creyente? Él mismo. Esto es maravilloso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le damos una lectura incorrecta a estos términos, porque sencillamente los tomamos de manera literal y no de manera metafórica. Así como podíamos cometer un error, la semana pasada se los decía, al creer que Dios es un león o un cordero o fuego o un templo, también cometeríamos un error en tomar literalmente estos términos y pensar que el celo, el arrepentimiento, el gozo, la tristeza, el dolor de Dios son literalmente lo que significan para nosotros. Sencillamente son un punto de referencia para entender nosotros algo del carácter de Dios, más no quiere decir que sean las mismas emociones y sentimientos de nosotros. ¿Qué implicaciones entonces habría si Dios cambiara? O sea, hablemos de las implicaciones que hay de que el Señor no fuera inmutable, sino que mutara. Si Dios cambiara, siendo optimistas y hablando para bien, Él no es entonces perfecto. O sea, siendo lo más optimistas posibles, sería que Él no es perfecto, porque si está cambiando es que está buscando esa perfección. Ahora, siendo lo más negativos, lo más pesimistas posibles, ¿en qué clase de Dios se convertiría? ¿Cómo podríamos entonces confiar en sus promesas, mis hermanos? ¿Cómo podríamos entonces nosotros confiar en el Señor? Pongamos un ejemplo. Si Dios pudiera cambiar respecto a sus propósitos, sería posible entonces que el retorno de Cristo ya no fuese un propósito suyo. Si Dios pudiese cambiar respecto a sus promesas, tal vez cuando la Biblia nos dice que nos promete esto, aquello o lo otro, que quedó escrito en la palabra, Él prometió, por ejemplo, perdón de pecados y vida eterna para los que confían en Cristo. Pero si Dios puede cambiar con respecto a sus promesas, tal vez en algún momento ya cambió de opinión, cambió de parecer y ya esas promesas no tendrían ninguna validez. Mis hermanos, de alguna manera quedaríamos en el limbo. Una cosa terrible. No sería un Dios de confianza absoluta por parte de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de suma importancia, mis hermanos. Si no es inmutable Dios, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse. El piso bajo nuestros pies se desmorona. No tenemos en qué basarnos. Y nuestra comprensión del universo empezaría a deshacerse. Miren lo categórico e importante que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Yo he nombrado hoy un término. Si el Señor cambia de opinión, es que Él está creciendo. Él está en un proceso de cambio y en búsqueda de la perfección. Esa aseveración que hice, la tienen algunos teólogos que creen en la teología del proceso. ¿Y qué es eso de la teología del proceso? Esto. El proceso y el cambio son aspectos esenciales de la existencia genuina. Y que por consiguiente, Dios debe estar cambiando con el tiempo también, como todo lo demás que existe. O sea, la teología del proceso pone en la misma categoría al creador que a la creación. Si toda la creación cambia, entonces lo más normal es que el mismo creador cambie. De hecho, un teólogo liberal llamado Charles Arsson, y aclaro, la teología liberal está mal. Y estas afirmaciones están completamente mal. Lo aclaro porque no quiero que ustedes piensen que esta diapositiva es cierta. Dice así Charles, desafortunadamente Charles dice esto. Dios está continuamente añadiendose las experiencias que suceden en todas partes del universo. Y que por lo tanto, Dios está continuamente cambiando. Charles cree que si explota una estrella, el Señor dice, ¡ay, explotó una estrella! Y aprendió. O sea, está en un proceso de crecimiento. No se ve al Señor como el que produce eso, sino que Él se está enterando. Eso es algo terrible, mis hermanos. Las implicaciones son terribles. No solo en cuanto a la inmutabilidad, sino en cuanto a la soberanía, el decreto de Dios. O sea, increíble. Miren lo que dice, todo lo contrario que dice la Escritura acerca de nuestro buen Dios, nuestro perfecto Dios. Hebreos 1, del 10 al 12 dice, Esto es maravilloso y esta es la mejor manera de introducirnos de manera natural, de manera muy orgánica. En el segundo atributo que les voy a expresar el día de hoy. Y es la eternidad de Dios. Hoy vamos a ver también la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Y esto de que Dios es eterno significa lo siguiente. Ahora, de nuevo esta definición tiene lo que significa y la salvedad para no malinterpretarlo. En su propio ser Dios tiene principio, fin, en su propio ser Dios no tiene, perdón, principio, fin, ni experimenta una sucesión de momentos. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Es decir, el Señor ve con la misma lucidez el pasado, el presente y el futuro. No porque Él esté dentro de ellos navegando en ellos. No. Él está fuera de ellos. Él de hecho creó esas dimensiones. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, a pesar de que el Señor no es afectado por el tiempo, a pesar de que el tiempo no contiene a Dios, sino que Dios contiene al tiempo, a pesar de todo esto, sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esto es maravilloso. Un ejemplo. Les estoy diciendo que el Señor no es afectado por el tiempo porque Él creó el tiempo. Esto ya lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la independencia de Dios. Dios es independiente de su creación. El Señor trasciende a su creación. Entonces, Él no se puede ver afectado por el tiempo porque el tiempo hace parte de su creación. Ahora, lo tremendo del asunto es que el Señor, a pesar de que no depende del tiempo, no está atrapado en el tiempo, el tiempo está en sujeción a su creador. El tiempo también hace parte de la creación. A pesar de eso, Dios actúa en tiempo real. Mira, eso es tan interesante. Los elegidos, según Romanos capítulo 8, fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8 dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Lo tremendo del asunto es que dice, a los que antes de la fundación del mundo predestinó, a estos llamó. La predestinación se presenta antes de la fundación del mundo. Pero el llamado del creyente es en un tiempo cronológico específico. Cuando se te predicó el evangelio, cuando tú creíste a la palabra de Dios y la abrazaste, eres un tiempo real. Entonces, miren cómo Dios, no lo contiene el tiempo, pero Él actúa en tiempo real, en personas reales. Esto es maravilloso. Palabras más, palabras menos. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Debemos recordar, sin embargo, que al hablar así, la Biblia usa el lenguaje popular, no el de la filosofía. Generalmente, nosotros concebimos la eternidad de Dios de la misma manera. ¿Cómo? Es decir, como una duración infinita prolongada, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Nosotros hablamos de la eternidad pasada y hablamos de la eternidad futura. Pero ese solamente es un modo popular y simbólico de presentar lo que en realidad trasciende el tiempo y difiere de él en esencia. Ejemplo, cuando yo les digo, en la eternidad pasada, el Señor eligió quienes se iban a salvar y quienes se iban a perder, es decir, la predestinación. Quienes quieran hablar, quienes quieran saber de ese tema, vean la clase que di la semana pasada de la doble predestinación a través de la historia de Saúl y Jacob. Maravilloso, ahora la puedan ver. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es esto. Cuando yo hablo en la eternidad pasada, el Señor eligió. Cuando yo hablo de eso, estoy hablando de un tiempo en particular. Pero la eternidad pasada, es decir, antes de la fundación del universo, antes de la fundación de toda la creación, no había tiempo. Entonces no se le puede llamar eternidad pasada, o sea, no se le puede llamar en el tiempo, antes del tiempo. Lo que pasa es que usamos esos términos para que nosotros, que somos seres finitos, lo podamos entender. El Señor, cuando hablamos de que el Señor es eterno, es que Él no está sujeto al tiempo. Pero aún para entender la eternidad, nosotros tenemos que definirla en términos de tiempo. Porque nosotros no entendemos algo que no tenga el tiempo, que no tenga tiempo. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Cuando hablamos de que Dios es eterno en su ser, nos referimos a que no tiene ni principio ni fin. He tenido conversaciones larguísimas con personas que me dicen, pero es que no puede ser posible que el Señor no tenga un principio. O sea, todos tenemos un principio. Bueno, la criatura lees a las criaturas, a nosotros los seres humanos como criaturas que somos. Nos es imposible entender eso de que alguien no tenga un inicio, o que no tenga un fin. Esto le parece increíble a las personas. O sea, alguien no puede salir de la nada. Bueno, esa comprensión limitada la tenemos por ser criaturas. Pero en la mente de Dios es completamente real el hecho de que Él haya existido por siempre. Porque Él supera el tiempo. El Salmo 92 dice, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo, que hasta el siglo tú eres Dios. Me llama la atención profundamente este texto, porque este texto usa un lenguaje analógico. Una analogía está usando aquí. ¿Cuál? El término siglo. Cuando dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. El término siglo es un término de tiempo. Pero aquí lo que está diciendo es, desde antes de que existiera el tiempo, hasta después de que el tiempo sea incontable, tú eres Dios. Apocalipsis 1.8 dice, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, Apocalipsis habla, usando obviamente el lenguaje griego, el alfabeto griego, que es la A y la O, el alfa y la omega. Lo tremendo es que no solamente usa el alfabeto, sino que también habla del principio y fin. Y habla del que es, era y el que ha de venir. Habla en términos de que el Señor siempre ha existido. Siempre existe, siempre existe. Dice el Señor Jesús respondiéndole a los fariseos cuando le dicen los fariseos a él, Ah, ¿te crees mayor que nuestro padre Abraham? El Señor Jesús le dice, antes que Abraham fuera, o antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8.58 es impactante, porque con esta declaración no solo el Señor está diciendo que él es Dios, que el yo soy, es la sigla, Y-H-B-W, una cosa impresionante. Y me parece maravilloso que el Señor no solo está diciendo que él es Dios, sino que Dios existe en un constante presente. Yo soy, yo soy. Ese mismo nombre, yo soy, fue la manera en que se presentó Dios a Moisés. Éxodo 3.14 Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El término yo soy, significa el que existe eternamente. Yo soy es el nombre que señala una existencia presente continua. Ese nombre es el que señala que Dios es eterno. Y cuando hablamos de que Dios es eterno, hablamos de que él, obviamente tenemos que volver a hablar de, bueno, volver no, creo que es la primera vez que lo va a tocar acá. Él trasciende a su creación. Y cuando, la semana pasada hablamos de un término que es la, la independencia de Dios, la independencia de Dios. Pero hoy vamos a hablar es de la trascendencia. De que Dios trasciende a su creación. Y eso de que trasciende a su creación es como en este cuadro. Dentro del cuadro está toda la creación, mis hermanos. Y toda la creación se define por tres dimensiones. Materia, tiempo y espacio. Toda cosa creada es regida por la materia, el tiempo y el espacio. Tanto los hombres como los ángeles, todo ser moral y toda criatura de la creación, la creación misma está sujeta a la materia, al tiempo y al espacio. Pero dentro de este cuadro, Dios no está. Y no está, ¿por qué? Porque Dios trasciende a la creación. Trasciende a la creación. Es trascendente al tiempo porque Él es trascendente a su creación. Pero a la vez, escuchenme bien, el término inmanencia es maravilloso. Porque a pesar de que Él trasciende a su creación y el tiempo no lo afecta, Él interviene en su creación y coopera con su creación maravillosamente en tiempo real. En tiempo real. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Dios nunca empezó a existir, también se puede concluir del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él mismo es espíritu inmaterial. Él no depende del tiempo y el espacio y la materia para existir. Antes de que Dios hiciese el universo, no había materia. Pero entonces, Él lo creó todo. Y esto es maravilloso porque aún el estudio de la física, hablando de científicos, el estudio de la física nos dice que la materia y el tiempo y el espacio deben ocurrir todos juntos. Si no hay materia, no puede haber espacio y tampoco puede haber tiempo. Por eso cuando yo les hablaba la semana pasada de Génesis capítulo 1, verso 1, y les decía que lo primero que creó el Señor por estos tres dimensiones se ve reflejado en el principio Dios. Ahí ya, en el principio Dios. Ahí se habla de que creó el tiempo. Ahora, cuando se creó el tiempo, también se creó un espacio para que pudiese habitar, ¿qué? La materia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esto es maravilloso. Dice Luis Berko con respecto a este tema que estamos hablando. Nuestra existencia queda dividida por días, semanas, meses y años. No así la existencia de Dios. Nuestra vida está dividida en pasado, presente y futuro. Pero en la vida de Dios no cabe semejante división. Él es eterno. Él es el yo soy. Él es el yo soy. Ahora, el tiempo no altera el conocimiento de Dios. Pues Dios ve todo el tiempo con la misma lucidez, que también lo aclarábamos en la definición. Esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Por eso hoy escogimos estos atributos, porque todos están conectados. Eso es lo que vamos a hacer con los atributos. Vamos a tener un paquete de atributos que están todos conectados. Dios no cambia. El tiempo no cambia a Dios. No altera su ser. No altera sus perfecciones, sus propósitos o sus promesas. Entonces esto quiere decir que el tiempo no altera el conocimiento de Dios. El Salmo 94 nuevamente es maravilloso. Creo que ustedes lo deben conocer. Dice así. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mil años, en este pasaje mil años, solo es una figura de dicción para denotar un periodo de tiempo extremadamente largo. Tan largo como podamos imaginarlo. Se hace evidente que toda la historia pasada Dios la ve con una perfecta claridad y también, escúchenme bien, todo el tiempo desde la creación es para Dios como si acabase. A nosotros tenemos que echar cabeza que hicimos el martes de la semana pasada hasta ahora y no echa cabeza. Dios no tiene que hacer eso. Él ve con suma lucidez todo. Ahora, cuando vayamos a hablar de la omnisciencia de Dios, de quien todo lo sabe, vamos a hablar de esto más profundamente. Aquí solo los estoy tomando como un ejemplo. Segunda de Pedro 3.8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Otro texto también familiar para ustedes. Cualquier día desde la perspectiva de Dios parece durar mil años. Es como si el día nunca terminara, sino que siempre está siendo experimentado. Podemos decir que a partir de este versículo, que en su conciencia y por la eternidad, cualquier día aparece a Dios como un día. A veces la gente dice, uy, no, esto hablaba de, cuando la gente leía segunda de Pedro 3.8, pensaba que el texto se refería a que eran días muy cortos o muy largos. No, el texto lo que está haciendo referencia es a que para el Señor es un constante presente. Es un constante presente. Recordemos entonces la definición. En su propio ser, Dios no tiene principio, fin, ni experimenta una sucesión de momentos. El tiempo no altera el conocimiento de Dios. Ve todo en el tiempo con la misma lucidez. Ya quedó claro. Pero hagamos la salvedad. Y sin embargo, Dios ve los hechos en tiempo y actúa en el tiempo real de las personas. Entonces, Dios ve los acontecimientos en el tiempo real y actúa en ellos. Es evidente en toda la Biblia que Dios actúa dentro del tiempo y actúa diferente en diferentes momentos. Gálatas, por ejemplo. Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Señor había anunciado a mis hermanos de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que se llama el pacto de redención. Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo en el plan de salvación. El Padre lo planeó, el Hijo lo ejecutará y el Espíritu Santo lo aplicará a cada uno de los creyentes. Esto lo vamos a ver en soteriología. Y es algo, la doctrina de la salvación, maravilloso. Cómo el Padre planea esa salvación tan grande. Cómo el Hijo ejecuta esa redención. Y cómo el Espíritu Santo aplica esa salvación a los creyentes cuando nacen de nuevo. Esto es maravilloso. Lo tremendo del asunto es que a pesar de que esto se forjó antes de la fundación del mundo. Antes de que la creación existiese. Es donde dice el pasaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, hubo un tiempo cronológico para que ese plan de salvación, que se gestó en la mente del Padre, fuese ejecutado por el Hijo. ¿Y cuándo fue? El primer Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que reiniese a los pueblos que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es maravilloso. Y algunas personas al escuchar esto que les estoy diciendo pueden asombrarse, ¿no? Y pues qué mejor momento que este para hablar de esto. A nosotros nos metieron un golazo en muchas oportunidades cuando nos hablaron del plan de salvación. A nosotros nos decían que no. Dios creó todo bueno, todo perfecto en el jardín del Edén. Y resulta que Satanás se le mete por las faldas a Dios, se engaña a Dan y a Eva. Y el Señor se tiene que sentar a pensar cómo solucionar ese embrollo. Entonces le dice en ese momento a Jesús que venga a la tierra y salve a todos. Y el Señor luego, miles de años después vino. Pero se nos enseñó por mucho tiempo que el momento en el que el Señor se sentó a planear el plan de salvación, fue como una reacción al pecado de Adán y Eva, como una reacción a la tentación de Satanás, y no que él lo haya hecho desde antes de la fundación del mundo. Aquí estaríamos viendo entonces que el Señor cambia. Estaríamos viendo una teología de proceso y sería terrible. Veríamos a un Dios que está afectado por el tiempo, que él no ve con la misma lucidez el pasado, el presente y el futuro, sino que se está enterando de las cosas en el tiempo real en que suceden. No, no es así. Por eso les digo que nos metieron un golazo cuando nos enseñaron de esa manera. Cuando el Señor trasciende a su creación y por esa razón trasciende del tiempo, Él no solo está limitado del tiempo, sino que Él sabe todas las cosas, mis hermanos, no porque vea el futuro, sino porque Él ha decretado todas las cosas desde antes de que estas mismas sucedan. Ahora, lo tremendo del asunto es que a pesar de que Él trascienda al tiempo, el Señor actúa en el pasado, actúa en el presente y actúa en el futuro. Y uno de los textos más maravillosos para esto que acabo de declarar es Hechos 17, 30 al 31. Dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este texto, vamos a ver cómo, cuando lo escribe Lucas, está hablando de cómo el Señor ha actuado en el pasado inmediato de Lucas. Cómo actúa en ese momento en el que escribe Lucas, y cómo actuará en el futuro de Lucas y en el futuro nuestro. Una manera previa en la que Dios actuó, una manera presente de actuar de Dios, y una actividad futura que Él realizará, y todo esto en el tiempo, a pesar de que Dios no está sujeto al tiempo, actúa en el tiempo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, hablando del pasado, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque un evento presente, actúa en el presente demandando arrepentimiento, porque ha establecido un día en el cual juzgará en el futuro. Pero miren cómo el Señor se mueve en el tiempo, a pesar de que trasciende al tiempo. Nosotros vemos, de hecho, para resumirles esto, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el propio historial de Dios, en la manera en que Él ha actuado en el tiempo, para dar redención a su pueblo. Vemos cómo de manera progresiva, Él empezó a revelar, y a revelar, y a revelar, todo lo que Él iba a hacer, y eso es la Biblia. Entonces, podemos llegar a esta conclusión, Dios creó el tiempo, y lo gobierna, y lo usa para sus propios propósitos. Dios, además de eso, puede actuar en el tiempo, porque Él es Señor del tiempo. No sé, no me queda como muy claro, cuando esto nos está diciendo que Dios no tiene esos sentimientos, entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, acuérdame que la ira de Dios es un atributo de Dios, y nosotros vamos a ver el atributo de la ira. Entonces, yo creo que me voy a reservar hasta ese momento, para explicarte la ira. Ahora, la ira va a estar encadenada, o sea, va a estar más bien como concadenada, a su santidad y a su justicia. Entonces, por eso tenemos que verlo todo unido. Pero, palabras más, palabras menos, así como la semana pasada hablábamos del lenguaje antropomorfo, Dios no tiene partes humanas, pero usa esas partes humanas para hacernos entender más o menos su carácter, o algo de su ser. Pues lo mismo pasa con el lenguaje antropopático, que es el lenguaje emocional. Lo que quiere es que de alguna manera entendamos por qué se comportó, cómo se comportó en ese momento, más no quiere decir que las emociones cambiaron en algo su manera de parecer. ¿Ok? Sencillamente es un lenguaje metafórico, lenguaje antropopático, lenguaje antropomorfo. Puntualmente podemos decir claramente, Dios no tiene emociones como las que tenemos en nuestras emociones humanas, así como tampoco tiene partes humanas. Sencillamente es un punto de referencia, que es la manera en que el Señor nos balbucea para que nosotros podamos entenderlo. Pastor, acá en Efesios 4.30 habla sobre no contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar es entristecer, y pues siempre se me ha enseñado esa parte, como que el Espíritu Santo es una persona sensible, que se entristece con nuestras malas actitudes y comportamientos, entonces no cabe allí lo que hemos pensado todo este tiempo, sino que tiene que ver más con el comportamiento de nosotros. Bueno, pues es que yo te preguntaría a ti, ¿para ti qué es contristar al Espíritu? Bueno, la palabra... Más allá del término lo entristecemos, o sea, puso tristecito, o sea, ¿qué significa eso de que se contrista al Espíritu? ¿Qué significa eso? Bueno, yo siempre lo he entendido como que su corazón se duele porque nosotros no somos obedientes, o sea, como un padre cuando ve que el hijo no obedece por mucho que le habla y por mucho que le enseña y le corrige, entonces siempre lo vi como de esa manera, no sé. Ok, ok. No, te hago la pregunta porque creo que es lo que piensa la mayoría, pero cuando habla el Señor, cuando el apóstol Pablo también habla en estos términos, en las cartas que él escribe, de contristar, está hablando de cuando el creyente cae en la incapacidad de andar en el Espíritu, es decir, cuando peca. Cuando peca, de alguna manera, no está bajo la influencia completa del Espíritu Santo, y por eso pueden ser creyentes genuinos, pero creyentes genuinos que no maduran. Ok, eso por una parte. Por otra parte, te lo voy a poner de esta manera, mira cómo lo dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu gime a una dentro de nosotros con gemidos y desiguales. Muchas personas han tomado este texto como algo referente a las lenguas. No entiendo cómo meten en un texto como Romanos capítulo 8, o algo acerca de las lenguas, cuando el apóstol Pablo no viene hablando de eso, sino viene hablando de la vida en el Espíritu. Y cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo gime a una dentro de nosotros, quiero que pienses esto por un momento, y te vas a dar cuenta que no es tan sentimentalista como lo he visto. El Espíritu Santo es Dios, y Dios es santo, santo, santo. Ahora, pon a Dios dentro de un individuo, dentro de un ser humano que es un creyente, que tiene vida, porque a Dios le ha otorgado vida al habitar el Espíritu Santo dentro de él. Pero imagínate al Dios Santo habitando dentro de un hombre pecador. ¿Sabes qué sucede? El Espíritu Santo le duele estar dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo, de alguna manera, va a estar presenciando nuestro pecado. Y eso es que gime a una dentro de nosotros. ¿Estás entendiendo este punto? ¿Estás entendiendo lo alejado del romanticismo y que se entristeció, pobrecito? No. Cuando el creyente tiene el Espíritu Santo, tiene una responsabilidad, y es andar en una vida santa. El proceso de santificación. Esa es la responsabilidad del creyente. Cuando el creyente rompe esa responsabilidad y no vive su vida de santidad, contrista al Espíritu. O sea, hace más difícil la vida del Espíritu Santo dentro de esa vida. El Espíritu Santo no se va a ir. El Espíritu Santo nunca se va a ir de la vida de un verdadero creyente porque son las arras, la promesa de que seremos llevados a la gloria. El Señor da al Espíritu Santo, no lo da por medida, y además de eso, lo deja permanentemente en la vida del Espíritu. Pero cuando hablamos de contristar al Espíritu, estamos hablando de lo que está viviendo Dios dentro de nosotros al nosotros persistir en el pecado. Es una contradicción que un creyente peque o se mantenga pecando. Por eso el apóstol Juan dice que el que dice que no peca engaña y hace mentiroso a Dios porque aún los creyentes pecan. Pero dice también que el creyente, el cristiano, el verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Hablando de esas personas que tomaron como deporte el pecado y aún así dicen que son creyentes. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es lo que significa contristar al Espíritu. Más no ese pensamiento romántico de que se puso tristecito y tengo que reconciliarlo. No. Está hablando de esa verdad maravillosa y trascendental de la santidad de Dios, de un Dios santo habitando dentro de nosotros que tenemos aún un remanente de pecado y que debemos andar es la influencia del Espíritu Santo. apartándonos de esa mala manera. No sé si ojalá ojalá haya entendido lo que te dije. Sí, 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 señor. Ya comprendí. Gracias. Entonces es por esa razón que es tan importante ver la escritura como un todo para poderle dar una lectura correcta a esta situación. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo a ustedes los impulso de verdad a que si hay conceptos que no les quedan claros, este es el escenario para decirlo. Miren, yo no niego que la clase de hoy fue bien compleja, fue compleja la clase de hoy y que ustedes me hagan preguntas me preocupa. Entonces, yo no quiero que ustedes por pena, por vergüenza, no pregunten. Es mejor preguntar. Nunca hay una pregunta, escúchenme bien, nunca hay una pregunta que sea boba. Miren, hay preguntas que la gente hace que lo que hacen es enriquecer la clase. Entonces, por un lado yo no niego que la clase de hoy estuvo compleja, pero me preocupa que ustedes me hagan preguntas porque o todos lo entendieron que lo dudo porque es la primera vez que ustedes se familiarizan con esta clase o dos, les está dando pena, no sé, ¿qué será? No, yo creo que no hay preguntas tontas, sino tontos los que no preguntan, ¿no? Pastor, es que la pregunta no sé cómo hacer en el sentido de que entendemos la soberanía de Dios. Él ya sabe qué va a suceder. Le dijo a Pedro, han orado pidiendo tu cabeza, han pedido tu cabeza pero yo he orado por ti, le dijo a Pedro, sabiendo que a poco tiempo Pedro lo iba a negar tres veces. En nuestro caso oramos por los enfermos, oramos por las peticiones de la gente. Dios ya sabe en su soberanía qué va a ocurrir, ese enfermo se va a sanar o no, él ya lo sabe. Pero igual nosotros tenemos la obligación de orar para mover el corazón de Dios y que en un momento determinado cambie su decisión cuando sabemos que eres soberano. mira, a esa ahí, por eso les tengo que buscar la lengua, por eso les tengo que buscar la lengua. Mira, mira la lectura que le estás dando tú y la lectura que la acabas y espero que entiendas, te voy a usar como ejemplo, pero no lo hago con la idea de avergonzarte, porque tú estás hablándolo como la mayoría de las personas lo ven, como yo lo vi por 16 años y como lo vemos es completamente contrario a lo que acabamos de hablar en la clase, ¿si me entiendes? Entonces por eso me parece maravilloso que ustedes tengan este espacio para las preguntas, pero eso es lo que necesito, que el conocimiento que les acabo de entregar sea significativo. Si yo hoy no los presiono a que hagan preguntas, cerramos la sesión y mira con la duda que tú te quedas tan grande. Mira, mira eso tan maravilloso y por eso me encanta, aplaudo esta pregunta, muy bueno. Mira lo que pasa, tú me acabas de decir que oramos y cuando oramos conmovemos a Dios y Él cambia de opinión, ¿si me entiendes? Entonces ahí está, mira, con esa sola declaración, mira, esto es tan interesante, con esa sola declaración Dios muto y tiene sentimientos, ¿si me entiendes? Dios muto, ¿si me entiendes? No, y Mauricio, aplaudo tu sinceridad, porque es que es lo que necesito para que desestablezcamos lo que hemos aprendido mal y lo aprendamos bien. Vamos a, y miren cómo es de interesante haber hablado hoy de la inmutabilidad de Dios y de la eternidad de Dios. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que, por ejemplo, esa persona que está enferma, esa persona que está enferma, está enferma, o de X o de razón, pero Dios es el que está permitiendo que esa persona esté enferma, porque estamos en una época donde todo se lo atribuyen al diablo, ¿no? Y la persona está enferma porque es diablo, y los cristianos no podemos ni enfermarnos, ni podemos arruinarnos, los cristianos no sufren, esa teología barata, esa teología que lo que ha hecho es un daño terrible al interior de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Job era el peor de los pecadores, que mira todo lo que le pasó. Hay predicadores que se levantan y dicen, no, lo que pasa es que Dios está airado con los que se enferman, con los que sufren, por algo les está pasando. Y ahí tenemos a los amigos de Job diciéndole, algo debiste haber hecho para que te esté viniendo eso tan terrible. Ese es el evangelio de la prosperidad, el maldito evangelio de la prosperidad. Bueno, si eso es cierto, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Todo lo que pasó del apóstol Pablo, pero miren, aún las cosas difíciles que nos pasan, dice Romanos capítulo 8, que redundan para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, en ese supuesto que acabas de plantear, Mauricio, lo primero que quiero dejar en cuenta es esto. Esa persona está enferma y está enferma porque Dios lo ha permitido así. Ahora, hay muchas fuentes a través de las cuales una persona está enferma por descuido, por un pecado no confesado. Bueno, puede suceder muchas cosas, ¿ok? Pero, si está enfermo es porque Dios lo permite. Así como el ejemplo que tú pones de que Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro. ¿Ve? Dios el que permitió que Satanás zarandeara a Pedro. ¿Ok? Ahora, el Señor ora por Pedro. ¿Y por qué ora por Pedro? Para que en esa zarandeada Pedro no cayera de la fe. Si los creyentes al día de hoy, mis hermanos, no caemos de la fe, ¿saben por qué es? O sea, a veces hay unas implicaciones tan terribles con estas personas que dicen que la salvación se pierde. Hay unas implicaciones tan terribles con eso, ¿saben por qué? Porque primero que todo la salvación costó la sangre de Cristo. Y decir que la salvación de una persona se pierde es decir que esa sangre derramada fue pisoteada y no valió nada. Y eso no es así. Por esa razón Cristo no murió por todos, murió solamente por los elegidos. Entonces, esa persona no cae por el valioso costo que es la sangre de Cristo. Pero adicional a eso, en este momento tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Y tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Que fue la parte que no le expliqué a Kelly. El Espíritu Santo suple tanto dentro de un cuerpo pecador que intercede por el creyente para que el creyente viva una vida en santidad. Imagínate eso tan maravilloso, increíble. Entonces, cuando hablamos de que tú, por ejemplo, oras por un enfermo, Dios desde antes de la fundación del mundo determinó que esa persona se enfermará. En ese momento en que está enferma, en tiempo real. Y llega Mauricio y ora por esa persona. Cuando hablo de que ora es que Señor en tu misericordia, no como oran ahora, y yo declaro y reclamo y machaco y no, 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 no. Así uno no debe orar. Uno debe orar, Señor, si es tu voluntad. Porque que esa persona se sane o no se sane pertenece a la voluntad secreta de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice fulano de tal se va a sanar del cáncer. Entonces, eso hace parte de la voluntad secreta de Dios. Entonces, lo único que uno hace es Señor, si es tu voluntad, tú que tienes el poder para hacerlo, si es tu voluntad, tú tienes el poder. Aquí la duda no es que tú puedas. Aquí la cuestión es que si tú quieres, y les tengo una evidencia de esto, mis hermanos, de la forma en que se tiene que orar, el texto del leproso. El leproso le dice al Señor, si tú quieres, limpia. El leproso no tenía duda de que Dios tenía, de que Jesús tenía el poder de sanarlo. lo que no sabía Él era si Jesús quería. ¿Sí me entiendes? Esa es la manera en que nosotros oramos por el enfermo. Ahora, oramos por el enfermo de esa manera y se sana. ¿Eso qué significa? ¿Que el Señor cambió de opinión? No. Desde antes, mira esta lectura tan maravillosa y por eso me encanta esta pregunta que hace. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor decretó que esa persona se enfermara. esa persona efectivamente se enferma. Pero el Señor también ha decretado que Mauricio ore por Él y por eso mueve tu corazón. Por eso el proverbio dice que el corazón del Rey está en las manos de Dios y lo inclina hacia lo que Él quiere. Nosotros no oramos por algunas personas porque es que somos tan bondadosos que nos movemos a orar por las personas. No, es Dios operando en los hombres y tú oras y esa oración se convierte en un medio de gracia para que el Señor sane a esa persona. ¿Me entiendes? Y eso no significa que Dios cambió de opinión, que el Señor pensó una cosa y luego pensó en la otra, tenemos un Dios bipolar que un día sí y que otro día no. No, eso no significa eso. Significa que Dios es el que está operando detrás de todas las cosas. Ahora, ¿somos títeres? ¿Somos títeres? No. ¿Quién deseó orar por ese enfermo? ¿Quién oró fervientemente por ese enfermo? Mauricio. Pero aún en tus decisiones se mueve la soberanía de Dios. Esto es maravilloso, esto es impresionante. Ojalá ustedes puedan ver la predicación del domingo. El domingo voy a hablar de esto. Como en medio de los deseos humanos malévolos se estaba cumpliendo la soberanía de Dios. Ahora, si el Señor cumple su propósito aún con los deseos malévolos de las personas, ¿cuánto más puede cumplir su propósito en los deseos más puros de un creyente al orar por una persona para que se sane? Ahora, la oración no es garantía de que esa persona se sane. De pronto, la voluntad del Señor es que no se sane. Les tengo noticias, hay creyentes que han muerto de enfermedades terminales. El historiador, creo que Eusebio dice que Lázaro murió la segunda vez del mismo mal que tuvo la primera vez. Y eso no tiene nada que ver con que Dios sea bueno o malo. ¿Sí me entienden? Sencillamente, de alguna forma de este mundo caído nos tenemos que ir. Algunos morirán en buena vejez como murió Abraham, como murió Moisés, pero otros podremos morir o de una enfermedad o de un accidente y eso no tiene nada que ver con que Dios sea malo con nosotros. Ahora, no sabemos si somos la generación que veremos la segunda venida de Cristo y seamos traspuestos y seamos arrebatados. Maravilloso, si es así. Pero sea como sea, lo que el Señor haya determinado que pase con nosotros es su buena voluntad agradable y perfecto. Entonces, en el ejemplo que tú acabas de dar palabras más, palabras menos, tú no cambiaste el corazón de Dios. Te tengo noticias. Dios fue el que cambió tu corazón porque inclinó tu corazón a que pensaras en el próximo, a que oraras por él y usó tu oración para que esa persona en su voluntad se sanara. Ni siquiera fue tu voluntad. ¿Me entiendes? Miremoslo, lo cierro. He orado por enfermos sí, también se han muerto. Entonces, yo he entendido la soberanía de Dios. Sí, es que eso no es una garantía. Yo no necesito que mis oraciones todas sean efectivas, no. Yo necesito que se muestre la soberanía de Dios. He orado y se han muerto. No soy peor orador o mejor orador, no. Es la soberanía de Dios la que yo veo ahí. Y que el Señor nos ha mandado a hacer eso. Nos ha mandado a orar por los enfermos. Nos ha mandado a predicar el evangelio. Eso que te acabo de decir de la oración se aplica también con los papás. Dime, ¿qué papá sabe si su hijo es salvo o no? ¿Sí me entiendes? O sea, si ha sido elegido para salvación. ¿Qué papá sabe eso? Ninguno. Entonces, algún papá se me acercaba y me decía, bueno, es que tú has predicado que el romano dice que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya decretó quién se salva y quién se pierde. Entonces, ¿pa' qué oro por mis hijos? ¿Cómo que pa' qué oras por tus hijos? La oración es un medio de gracia. La predicación es un medio de gracia. Entonces, yo diría lo mismo. Si Dios ya eligió quién se salva y quién se pierde, ¿yo pa' qué predico? Pero es en la predicación donde toda la gente, la predicación que es general, todo el mundo la va a escuchar y el que no ha sido elegido para salvación, ¿sabes qué hace con la predicación? Le importa un carajo, le importa un carajo Cristo, le importa un carajo todo el mundo y por eso se aparta de la fe. Pero una persona que en verdad ha sido elegida para salvación escucha el evangelio y a través de escuchar la predicación abraza la fe, cree y se arrepiente. Tanto la predicación como la oración por eso se conocen como medios de gracia porque son medios a través de los cuales la gracia de Dios se manifiesta. ¿Ok? El papá orando por sus hijos y predicándoles puede ser el medio que Dios use para que ese hijo se salve. Porque a pesar de que fue elegido antes de la fundación del mundo, el Señor aplicará esa salvación en tiempo real. ¿Me entiendes? Que fue lo que predicamos el día de hoy, que fue lo que enseñamos el día de hoy. Lo que pasa es que tenemos que salir de ese aprendizaje tan simplista que teníamos, que pensábamos que éramos nosotros afectando a Dios y no Dios siendo soberano en toda la vida. ¿Amén? Muchas gracias. Ok. Ahora no se preocupen, esto del decreto de Dios lo vamos a ver en doctrina de Dios, vamos a ver este tema de manera maravillosa. Gracias.